Hola a todos y me disculpo por demorarme mucho tiempo en subir un nuevo video pero la verdad no tengo tiempo para nada ando muy ocupado y solo los domingos descanso así que por favor tenganme algo de paciencia bueno a lo que viniste es que hace un tiempo lejano muy pero muy lejano me encontré con akai 23 si como el akai de videos xd la razón por la que subí este video fue porque ya era algo molesto que cada vez que me encontraba y me mataba siempre sacaba el emote del toe así como en forma de burla y tal vez creen que estoy exagerando si vas a sus vídeos verás que siempre pone ese emote como haciendo como si fuera que el wow es un profesional en bomber friends cuando en realidad tiene que venirte con escudos y encima con cartas nivel 9 y se dice a sí mismo que es un profesional pero vamos esa jugada lo puede hacer cualquier jugador aparte esto ya es un clásico y ya de hecho me acostumbre a convivir con esto pero el problema es que con este youtuber me encontré cuatro veces y en esas veces que me ha matado hacia las mismas características que les mencioné y como siempre te saca el tope así eso está mal amigo nunca te burles de esa manera arruinas tu reputación yo con el pecho te digo que sinceramente tu contenido acá y es el mejor de todo bomber ya que traes información futura de las nuevas temporadas que están por llegar e incluso habías regalado un pase de temporada a uno de tus suscriptores y eso es muy gentil de tu parte así que si dejas esa pequeña toxicidad que tienes crecerás más como canal sé que está fumada que acabo de hablar me lo saqué del culo pero es sólo para aclarar lo que sentía hacia acá y ahora les mostraré las imágenes donde acá y pone el todo y hacia otros jugadores que ha matado no este es tu ídolo el mío no el mío ya no ahora sí comencemos con el vídeo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rakai, no podremos banir personas talentosas y creativas. Pida disculpas o no tendrás más café. Hasta luego. Ok, May. Ya sé que debo hacer. Bye bye. Su canal parece muy interesante, creo que tienes una gran dedicación en tu trabajo en Youtube. Bueno bro, pido disculpas por el tío Izzy. Es que en la arena muchos jugadores brasileños me conocen, no sabía de tu canal. Arena es oportunidad, es una competición. Bueno ustedes que están asistiendo a este video, suscriba a el canal Dark Vlade Oscuro, creo que va a gustar mucho. Va por Rakai23. Papa ama ustedes sus hermosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!